Doctor Calovís, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Oiga, platíquenos un poquito. En la mañana comentaba el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Hidalgo que las cirugías estaban reprogramando por falta de fentanilo a nivel nacional. Sí, efectivamente. Hay una problemática muy severa sobre la proveeduría de este medicamento fentanilo que es un preanestésico muy importante. Prácticamente sin ese producto no se pueden hacer cirugías que tengan la garantía y el éxito. Nosotros tomamos la previsión como Estado. Recurrimos al único proveedor nacional que es PISA. PISA, ya hicimos un convenio con ellos. Los van a surtir una parte importante y la otra la estamos negociando con la Federación. Los dos únicos que tienen en este momento existencia de fentanilo es la Federación y es PISA. Afortunadamente nuestra negociación con PISA fue muy buena y en términos de ocho días tendremos ya el surtimiento de lo que se compró con ellos y nos van a permitir garantizar prácticamente hasta que nos llegue la dotación nacional. En este momento se tuvieron que reprogramar algunas de las cirugías. Todas aquellas que no tenían una emergencia y que no tenían en riesgo la integridad de los pacientes se están llevando a una reprogramación para la próxima semana. El impacto prácticamente para Aguascalientes es una semana de reprogramación de cirugías. Excelente, oye, en el tema aquí local, con lo que estamos hablando, hoy se entregan auxiliares auditivos para las personas. Hoy es un día muy importante para Aguascalientes porque se pone de manifiesto la gran atingencia que tuvo la gobernadora de generar una instancia que era de gran utilidad, que es la beneficiencia pública. Como tú sabes, la beneficiencia ha venido trabajando muy intensamente y nos ha beneficiado de una manera superlativa. Tenemos a un director, Antonio Abad, que se ha preocupado por la gestoría a nivel nacional y en este momento ya tenemos en pleno prácticamente la llegada de siete ambulancias más. Así es. Y hoy también una buena noticia, viene una unidad de hemodinamia para el Hospital Miguel Hidalgo con valor de 29 millones de pesos. Un rato más la gobernadora lo anunciará oficialmente y hoy es un evento festivo porque esta beneficiencia pública creada por nuestra gobernadora no tiene distingos si tienes derecho a bien o no. Es prácticamente para los ciudadanos de Aguascalientes, es para ser un beneficio y lo hemos hecho de manera permanente y continua con ellos. Es un área que depende y coadyuva con nosotros en la Secretaría de Salud y aquí van a poder encontrar múltiples opciones de apoyo. Sillas de ruedas, tanto las tradicionales como las especiales, bastones, lentes, prótesis. En fin, hay una cantidad muy importante de apoyos y que se van a venir desplegando durante todo lo que resta del año ya que la relación con la Federación es muy buena y nos ha permitido esta simbiosis con la beneficencia nacional y con el trabajo que se está haciendo aquí a nivel local. Excelente, gracias doctor. Gracias, doctor.